En la cena de la tele vi una raída En la cena de la tele vi una raída En la cena de la tele vi una raída En la cena de la tele vi una raída En la cena de la tele vi una raída En la cena de la tele vi una raída En la cena de la tele vi una raída En la cena de la tele vi una raída En la cena de la tele vi una raída En la cena de la tele vi una raída En la cena de la tele vi una raída En la cena de la tele vi una raída En la cena de la tele vi una raída En la cena de la tele vi una raída En la cena de la tele vi una raída En la cena de la tele vi una raída En la cena de la tele vi una raída ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!